Una vez más se presentó en el Teatro del Pueblo de Expomex el comediante regiomontano Mike Salazar, el caballero de la comedia, quien con su rutina hizo reír a cientos de asistentes que acudieron a disfrutar de su espectáculo. Durante su presentación, Mike Salazar realizó un stand-up sobre distintos temas tales como experiencias familiares, asuntos de pareja, así como también realizó algunas imitaciones de Valentina Elizalde, Vicente Fernández y Paquita La del Barrio, además de que no podían faltar las críticas y pasos de baile sobre la música del género urbano. El caballero de la comedia lo que más disfruta es el ver reír a su público y sentir su cercanía al transmitirle buena vibra y sana diversión a quienes acuden a verlo. Mike Salazar comenzó su carrera a los 18 años de edad en Santiago, Nuevo León. En el año 2011 comenzó como elenco de planta en la Catedral de la Comedia y el unicornio azul en Monterrey, convirtiéndose poco después en uno de los preferidos del público de dicho lugar gracias a su carisma y gran talento, el cual muy pronto lo lanzó a través de las redes sociales a nivel nacional, consolidándose actualmente como uno de los comediantes más taquilleros de la República Mexicana.